Yo tengo una flor y gotas para prenderte en el alma Yo tengo una flor y gotas para prenderte en el alma Sé que otro será tu dueño y sé también que no lo amas Sé que otro será tu dueño y sé también que no lo amas Y que su tata se prohibió, lo vio enamorarte Y con las alas mojadas, como arde vuelo no andaste Yo sé que te han elegido, casa linda o la dorada Yo sé que te han elegido, casa linda o la dorada Podrás casarte sin amor, se entra en tus pies creyendo Y lo de sol a cosecha, nada fruto muy amargo Se vive una sola vida, caminando hacia la muerte Se vive una sola vida, caminando hacia la muerte Amo al coño y otro amador, pasó un verano cantando Podrisa y párrafo, viví sin que canto saño Pueblo el vino del polvido, busqué la marcha en mi pecho Pueblo el vino del polvido, busqué la marcha en mi pecho Voy a colgar de la aurora para que escuches tus besos Voy a colgar de la aurora para que escuches tus besos Y cuando mires hacia atrás, desde las flores de tu caso Trilas que tarde hay en rezo que nos regresan los años En su corazón desierto, no brotarán ilusiones En su corazón desierto, no brotarán ilusiones En el día del finción final, podré decir que te he amado No podrá decir nada, ahora de la cruz que ya andó Se vive una sola vida, caminando hacia la muerte Se vive una sola vida, caminando hacia la muerte Amo al coño y otro amador, pasó un verano cantando Podrisa y párrafo, viví sin que canto saño Amo al coño y otro amador, pasó un verano cantando Esa moza que baila de pensas lindas, esa moza que baila de pensas lindas, que no sé qué cosa, qué hace que regla, cuánto daría un querido yo para tener. Esa moza que baila de pensas lindas, que no sé qué cosa, qué hace que regla, cuánto daría un querido yo para tener. Esa moza que baila de pensas lindas, que no sé qué cosa, qué hace que regla. Esa moza que baila de pensas lindas, que no sé qué cosa, qué hace que regla, cuánto daría un querido yo para tener. Esa moza que baila de pensas lindas, que no sé qué cosa, qué hace que regla, cuánto daría un querido yo para tener. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!